8, 7, 6 segundos, 5, 4, 3 segundos, 2, 1 ¡Feliz año! Hola mami Mi precioso, que tengas un feliz año Feliz año Te amo mucho, Diosito te bendiga Sí, yo también te amo, sí, hermano Que este nuevo año todos cumplamos nuestros objetivos Como una gran familia La familia ecuatoriana Un próspero año les desea La Policía Nacional del Ecuador